Amigos de Cristo, yo no quiero, que te llengan de espera, que te llengan de amor. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida, con la corazon de mi vida. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida, con la corazon de mi vida. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida, con la corazon de mi vida. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida, con la corazon de mi vida. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Cristo, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Chiquito, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Chiquito, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Chiquito, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Chiquito, amiguitos de Chiquito, que podras cambiar mi vida. Amigos de Chiquito, amiguitos 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 de Chiqu